Para el envidioso y todo aquel que habla Don't canta y es banta Para el envidioso y todo aquel que habla Don't canta y es banta Para el envidioso y todo aquel que habla Máximo de los bantón que can Cantan de nuevo Represento Fordrickero El máximo, el máximo, el máximo De los bantón pues tratar de estar Ready como lo estoy Let me listen, listen Máximo, el máximo, el máximo De los bantón pues tratar de estar Ready como lo estoy Let me listen, listen Es Danny Van Tan, el security Criado en el barrio y fuerte como un río Y te encuentras desesperado, mario morado Y un cono ojojado es que la fuerza del oscuro En tu mente ha penetrado Este es mi inicial, no sé cuándo terminar Hasta que no me pidas clemencia No te voy a dejar de tirar Los bantón, el máximo, de los bantón Chequea, chequea Has tratado de humillarme No has podido, yo tengo el arte Y si cogiste fama por mi nombre Yo no lo dije, eso lo dijiste Tú trataste de tirarme Por favor cuando me tires Trata de noquearme Por si no quieres pasar lo mismo Es el bantón que viene a cantar De nuevo Tito Ham Me llamo y vine a representar Baby, tú no vas para ningún lado Yo chequea lo que te explico Pronostico y te digo Es Van Tan de nuevo Hijo I give lo máximo de mi Esto es así Gracias le doy A mi padre Fadel Jehová Dios Don me dio Por eso gracias le doy Al enemigo lo tengo Debajo de mis talones Fadenone Y no te incomodes Yo no gastaré Saliba en ti Ni en nadie Salte Quítate Oye Escúchame Limítate a pasar Pazme Lo que tú haces Es dañar Nombre Ni que acá Ni que UCI Ni que Capitolio Socio Tú no tienes Ningún renentio Chamozo Alabancioso Quítate la ira Que hay encima Quítate de la vía Perico Te lo he dicho No te metas tú conmigo Máximo De los mantojos Le canta de nuevo Es Van Don Flow Flow es lo que meto Meto Es lo que canto Canto Explico Pronostico Para ya le hago Canto Canto Y cuando hablo Al enemigo Te lo he dicho Quítate de la vía Perico Hijo Tú lo sabías Yo te lo decía Te lo advertía Pero caso Tú no hacías Máximo 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 De los mantojón Máximo 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 De los mantojón Flow Flow Bando de nuevo Flow Si los chicas Los debiles Flow 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 Flow